Cuando yo miro unos ojos muy bonitos Entonces siento mi alma hecha a pedazos Hombre porque tengo muy blandito el corazón Si yo no puedo ser el dueño Maraya porque tengo mala suerte Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte Si yo no puedo ser el dueño Maraya porque tengo mala suerte Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte Me marcho al otro mundo, que yo me marcho De hecho ni junto, que yo me marcho Sin un consuelo, que yo me marcho Tal vez al cielo Aquellos ojos que parecen dos luceros Y aquella boquita que yo quisiera besar Ha conmovido las fibras de mi pecho Óyelo caramba, yo lo digo en mi cantar Aquellos ojos que parecen dos luceros Y aquella boquita que yo quisiera besar Ha conmovido las fibras de mi pecho Óyelo caramba, yo lo digo en mi cantar Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he mirado Yo le regalaré mi vida, una billete perfumado Yo le regalaré mi vida, una billete perfumado Me quedo con su boquita, yo me quedo Con su sopito, me quedo Con su boquita, yo me quedo Payasolito Oye Aquellos ojos que parecen dos luceros Y aquella boquita que yo quisiera besar Ha conmovido las fibras de mi pecho Óyelo caramba, yo lo digo en mi cantar Aquellos ojos que parecen dos luceros Y aquella boquita que yo quisiera besar Ha conmovido las fibras de mi pecho Óyelo caramba, yo lo digo en mi cantar Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he mirado Yo le regalaré mi vida, una billete perfumado Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he mirado Yo le regalaré mi vida, una billete perfumado Yo me quedo con sus ojitos Y yo me quedo con su boquita Yo me quedo con sus ojitos Y yo me quedo con su sojito Y yo me quedo con su baile solito Y yo me quedo con su boquita